tontón 80 el pobre tontón 80 mucha gente lo quieren agarrar y a jolcar por por vamos a poner uno dice todos los disparates uno porque uno no sabe nada que ha pasado si pasó algo si no pasó uno dice si mucho disparate un tono 80 sonidita pero uno no sabe si algo de eso es verdad o no el pobre tontón 80 ha hecho demasiada cosa demasiada controversia para poder tener la paleta porque hay que entenderlo tontón 80 tiene familia eso hay mucha gente que no lo entienden tontón 80 necesita tener un sonido en la calle para que la gente le pueda dar entrevista para que la gente lo pueda contratar a una discoteca un evento porque también hay que entender eso que en tontón 80 tiene familia el tontoncito tiene familia necesita trabajar necesita fluir pero él tiene música tiene eso pero tontón 80 no tiene los códigos que tiene ross y no tiene todos esos códigos que tiene jomel porque si tontón 80 el mismo produce su música porque no lo vemos pegado no lo vemos la paleta porque la gente no está en tontón 80 la gente no está en tontón 80 la gente no está puesto para él quien tanta un loco que anda besando mujer alegre cuando se ahora tanto tanto un loco que anda buscando sonido siempre mira ahora la controversia que armó con nabil dije que supuestamente porque nabil no le quiso porque nabil le ofreció porque fue el que le ofreció pagarle un mes pagar un depósito al coche porque sabemos que tanto mochina tiene una guagua y sabemos que él debe pagar de pesos por esa guagua supuestamente él sacó esa guagua fue con el cibi yo creo que era que tenía si dio el cibi y ahí tuvo que dar la diferencia como que te entrego el cibi cuando en cuanto tú me lo estás el cibi el cibi yo te lo estás vamos poner en cinco pesos y la guagua te vale 20 pesos vale como debe 15 esos 15 tú me lo vas pagando el paso en cuota cómodamente pero vemos tontón 80 no dice la gente que no debió hacer eso ya pero seguramente 80 seguro loco sin cual sin sin los cuartos de ese mes sin los cuartos buscando por todos lados los cuartos para pagar la guagua y viene alguien supuestamente como él dice dj navi y viene alguien y te dice sí sí tranquilo yo te voy a depositar eso yo te metes pago eso y tú sin cuartos sin nada o seguro lo que tenía los gatates pensando que como te dije que te lo van a depositar te lo iban a depositar hay hay la red cuenta por ahí recuerdo si esto que te digo que esto en ton 80 seguro con los cuartos de pagar agua agua pero viene alguien y le dice no no yo te la pago este mes que dicen ton 80 hoy ya ha conseguido el agua agua voy a beber voy ruta se bebió los cuartos y después viene el que te dice que te la va a pagar y no te coge los mensajes el que te dice que te la va a pagar y no te debo y lo bueno es que esa financiera no coge esa si tú debes yo van vivo automáticamente a buscar el coche automáticamente porque se dice que la gente cada gente tiene un rato radio en cada coche que ellos saben más o menos dónde está el coche exactamente y si tú no pagas hoy se te llevan el coche como mucha gente que se le han llevado la nevera el mueble todo eso hay que el hijo por el que ayuda por tanto en 80 rochi debería ayudar a tanto en 80 en eso reírme que hace de rochico nuevo talento metí a tanto en 80 lo que sea en dos en tres versos ton ton 80 pero que sea rochi que le escriba algo sabes porque ton 80 no tiene código ton 80 no tiene código él tiene código si de habla mierda eso nadie le gana código de habla mierda de decir que tuve con este decir que te pique decir que te lo puedo ahí si nadie le gana al pobre ton ton 80 y él le va a ganar ton ton 80 diciendo mira cómo está desacreditando por el dj navi suerte que a los fokers el chico sandy jessica el doctor natra no habla de eso porque dj navi es de su equipo de trabajo ellos no van a hablar pero está mal eso porque si ellos hablaron del crow hablaron de cx que porque para porque ton ton dijo eso es porque no hacen lo mismo con ton 80 con dj navi hacen un blog hablando de dj navi y dj navi que siente ahí y que de su opinión dj navi o hacer una entrevista a ton ton 80 porque cuando ton ton 80 se declaró besando a mujeres alegres por ahí eso fue entrevista por todo lado por todo lado le dieron entrevista y mira también broma la chicha le hizo una entrevista con ton 80 y no hablo de eso de dj navi no hablo de eso porque dj navi mucha gente lo quiere porque dj navi dicen que buena gente y todo y que dj navi es bacano pero no está tan bacano que si usted lo llamó para su programa para hablarle de que se estaba besando con alto a mí tiene que llamarlo para que dé su declaración cuando lo mencionen en otro programa cuando menciona otra gente no pero como es la gente de ellos no se pueden tirar para adelante entre ellos mismos como se dice entre bomberos no se pisa la manguera ay el ton toncito hay que ayudar ton tononcito tiene que estar dejando de buscar tanta controversia también el alfa tiene que darle la mano ton ton 80 el ton ton 80 habla tanto disparate que quizás esta gente tiene miedo de decir yo te ayudo para que después tú salgas hablando de mí o te traigo para acá no te puedo traer para acá porque aquí después se hacen malos coros aquí se hacen serruchos aquí se hacen joseo aquí la gente fuma aquí esto no te traigo para acá porque ahorita te enfadas conmigo y me tira para adelante sabe porque para nadie es secreto que rochi se pone en la nube porque ton ton 80 podría estar haciendo coro con rochi eso pero que rochi seguro en la nube y ton ton 80 seguro mirando acechando mirando porque ton ton 80 tan duro que él mira a ver qué cuadro tú tienes en tu casa él mira a ver hasta de qué color son tus sábanas de qué color son la ventana de cómo es tu cama como tu almohada porque él analizó a dj navi no viste que dios que a en la sala hay un cuadro de esto en tu habitación con un cuadro de esto tu ventana son de este color tu cama es de este color mielquina pero tú invita de ella a ton ton 80 tu casa y tú tienes que tapar los ojos claro porque ahorita se inventa una mentira que estuvo contigo pero viene de una vez y dice no la casa de este hay esto en la casa de este hay esto y ya de una vez comienza la duda y como tú sabes y como tú sabes ay 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 ton ton 80 tienes que dejarte eso ton ton 80 tienes que ponerte a hacer controversia pero sin estar tirando gente para adelante que si supuestamente ellos son de ese lado o no son de ese lado eso no es un problema tuyo tú no puedes estar tirando esa baja en el medio y si a ti te dicen que te van a pagar no te enfades porque ellos te pagan si ellos quieren te dicen que te van a pagar si si tato cuando te ven tu cuarto en la mano en efectivo te digan ton ton 80 toma eso es tuyo papi ahí tú dices vale ya está tranquilo ya tengo mi pagaré pero que te ofrezcan todo el mundo puede ofrecer y porque te estén ofreciendo cosas tú no puedes estar tirando gente para adelante porque tú le puedes estar haciendo daño al pobre navi con su pareja con su relación tú el que conoce a dj navi tú el que conoce tú el que ha ido a la casa dj navi sabe lo que hay en su casa y si tú sale diciendo que hay un cuadro y yo sé que hay un cuadro de esa forma de ese color ahí comienzan la duda aunque sea una controversia pero comienzan la duda 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 y también está mal eso porque le va a ofrecer un pagaré del coche en san valentín el día de lo enamorado ah pues tú estás toma un regalito un cariñito el día de la amistad ay ton ton 80 hay que meter la mano así fue a europa dice que hizo padre ton ton 80 quizá abrió dos o tres fiestas pero que padre hizo ton ton 80 en europa que hizo ton ton 80 ton ton 80 vino de vacaciones quizá había par de gente por ahí que querían colaboraciones quizá habían par de gente por ahí que lo querían que le arregle par de temas y eso sí eso tiene que ser ton ton 80 que lo que dale para allá así una colaboración esto que pero no venga a creer que tú eres roche y que tú eres alfa que tú eres mayor nada de eso haga su colaboración barata ayuda a tu nuevo talento para que después tú salga diciendo mira ese lo pegué yo ese lo pegué yo y cuando el nuevo talento te pega con el nuevo talento diga no 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 yo le doy las gracias ton ton 80 y ahí tú te estás viendo más bien y más grande que esté involucrado en un lío que te diga que hay yo estuve con esto tuve con lo otro hay que ayudar a ton ton 80 pero que deje tú esa lo que era y que coja manejo